No soy crítico, no hago reseñas, soy un escritor que lee. Y hoy les voy a hablar de La Casa de la Risa, de Nicolás Lepka. A lo largo de sus distintos libros, Nicolás Lepka ha demostrado ser un narrador exquisito, alterna a unas ilustraciones bellísimas, muy sintéticas, de una línea muy clara, y acompañadas en general de textos también muy musicales por momento. Por lo cual la relación entre imagen y texto es armoniosa. Tiene mucho de lúdico la obra de Nicolás, mucho de onírico también, de vuelo. Sus textos conectados con las imágenes dan esa impresión de sueños. En el caso de esta obra, La Casa de la Risa, aquí tenemos, tiene una doble tapa, digamos, una cubierta y una tapa interior. Editado por buen gusto y cosas sueltas, en cohesión. Nuevamente, es un libro bellísimo. Pienso, no quiero caer en la reiteración de ese adjetivo, pero sí, la obra de Nicolás tiene mucho de poesía, no solamente en los textos y en las imágenes, sino en su conjunto. Es como meternos un poco en la cabeza del autor y en la historia, obviamente. En este caso, es un libro que está dividido en tres capítulos con nombres de casas. Justamente, La Casa de la Risa es el primero, La Casa de las Lágrimas es el segundo y el último, La Casa Vacía. Es un recorrido, valga la redundancia, por una casa, a través de distintos elementos que van apareciendo. Todo esto está trabajado de un lado, del lado izquierdo, digamos, imagen, y del lado derecho un texto. Acá tenemos algún ejemplo. La verdad que tanto el diseño, que está muy cuidado, ya lo hablamos antes, que Buen Gusto y Prende Fuego en general, el colectivo editorial, cuidan muchísimo sus ediciones, pero en este caso, y tanto los otros libros de Nicolás, está muy, muy, súper cuidado. Por lo cual, realmente es un gozo leer estos libros, no solamente por la comodidad que brinda un buen diseño, sino por la fluidez, incluso narrativa. Por tanto, es una obra recomendable para aquellos amantes de la poesía, aquellos amantes de la literatura muy, muy concreta y muy, muy sintética. La verdad que yo lo he visto, tuve la suerte de verlo a Nicolás dibujar en vivo y es una cosa muy, muy, de un preciosismo de la línea. Se toma su tiempo para trabajar las figuras. La verdad que es un exquisito en ese punto. Por lo cual, estos libros, como decía anteriormente, son una especie de respiración, de inhalación, de buena, buena literatura y buena ilustración. Así que, recomendado para todas las personas que gusten del género, La Casa de la Risa. Excelente libro. Eso.